Hacia dónde vamos con esta cuestión, ¿verdad? Muy rápidamente, algunos indicadores de por qué queremos hacer esto muy crítico. Todo esto es una propuesta que yo tengo. Está escrito en libros. Yo a Fer le compartí por ahí un trabajo muy interesante de la historia de la independencia, que ustedes después pueden leerlo más tranquilamente. Pero quiero avanzar aquí. Para mí, todo esto de la independencia a nivel histórico se inició en nuestro vecino México. En aquel tiempo era Nueva España. Justamente yo le pongo una fecha de nacimiento a todo eso. El grito de Dolores, acadecido el 16 de diciembre de 1810. ¿Por qué? Porque a mucha gente, y miren ustedes qué interesante, a mucha gente, incluyendo mexicanos, se les olvida que su fecha más importante a nivel nacional, que es el 16 de diciembre, es el grito de Dolores y no es la independencia. Yo he tenido oportunidad de hablar con colegas y amigos mexicanos y muchos creen que ellos están celebrando la independencia de México el 16 de diciembre. El famoso grito de Dolores, ustedes saben que hasta allá llegan, así como ustedes son músicos, ¿verdad? Llegan cantantes y que los erito y todo el rollo, pero no. El 16 de diciembre, le puse acá, disculpen, es septiembre. El 16 de diciembre de 1810 fue el grito de Dolores en México, en esta localidad, protagonizada por este cura Manuel Hidalgo. Resulta que esa cuestión tiene que estar bien clara para todos porque es un proceso que dura cinco años. Es un movimiento popular donde participan como líderes ni más ni menos que dos sacerdotes. Uno mayor, Miguel Hidalgo, y José María Morelos, quien de hecho fue su alumno, y los dos se emprenden, cada quien en su lado, José María Morelos un poco más hacia el sur, y ellos dos desarrollan un proyecto político independentista, pero ojo con eso, es un proyecto popular. Ellos fueron apoyados por masas populares de campesinos, quienes querían una independencia, pero ojo con eso, más que una independencia, querían una liberación. Querían crear un país nuevo, que no sabían cómo se iba a llamar de pronto México, no sabían tan claro, pero ellos querían un país nuevo, distinto, donde hubiese cabida para todos los grupos sociales. Ellos tenían mucha relación con los pueblos indígenas de México, y querían realizar un proyecto en el que se independizaran, pero al mismo tiempo, imagínense ustedes, una revolución. Bueno, lamentablemente, todo este proyecto se frustró, porque las tropas realistas de España provocaron una crisis en este movimiento, porque no dejaron que se llevara a cabo, y al contrario, fueron asesinados los dos sacerdotes y una serie de líderes más. Fue una masacre en diferentes años, no murieron al mismo tiempo, en diferentes años. Lo cierto es que este primer movimiento independentista mexicano fracasó, porque fue perseguido y aniquilado. Hay que esperar hasta más adelantito, miren ustedes, la historia es implacable y no mienten. Fue hasta el año de nuestra independencia, en 1821, cuando se hizo un documento llamado el Plan de Iguala, 24 de febrero de 1821. Y miren lo que son los juegos de palabras, a mí me encanta eso como historiador y como profesor de historia. Miren el lugar, es un lugar mítico, pero también nos dice que tendemos a ser imitadores. A veces es igualado, a veces es igualado, porque quiere hacer lo mismo que el otro. Y Guatemala ha hecho muchas cosas igualándose a lo que estaba haciendo México. Entonces aquí viene mi segunda propuesta. Los criollos en Guatemala se dieron cuenta que todo esto que les comenté estaba pasando en México. Así estaban ellos viendo así de lo más fresco la situación en México y entonces pensaron, bueno, aquí hay dos caminos. La revolución, la independencia, la va a hacer el pueblo si nosotros no nos anticipamos. A nosotros lo que nos conviene es una cosa como la que está pasando en México, pero ahora, en 1821, el 24 de febrero se firmó el Plan de Iguala y Agustín de Iturbide fue el líder de ese movimiento. Era un tipo, un militar que de hecho fustigó a los anteriores, a los que les mencioné, a Hidalgo y Costilla y a estos curas. A estos los fustigó y fue uno de los mayores represores. Es decir, Agustín de Iturbide es como quien dice el independentista permitido. Aquel que sí se vale, ¿verdad? Hacer una independencia y sagrada y todo y celebrar y todo lo demás. Ese tipo de independencia es la que sí quisieron hacer aquí en Guatemala. Y ahí se van a acordar ahorita viendo los siguientes elementos. Para no cansarlos, la independencia se firmó formalmente después que la nuestra, el 27 de septiembre de 1821. Pero miren lo que son las cosas. Esta es una cuestión clave. Justamente allá en el Colegio Alemán, como colegas con Fer, hemos tenido la dicha de tener gente de diferentes nacionalidades, ¿verdad? Alemanes y todo lo demás. Y yo conocí a una familia que estuvo erradicada en Chiapas. Y en esa, hace como 20 años que tuve esa primera idea cuando me dicen, sabía, profe, que los chapanecos tienen dos independencias. Porque se independizaron de España y de Guatemala. Ojo con eso, doble independencia. Y los chapanecos a la fecha se sienten orgullosos de haberse independizado de esos dos países. Del Reino Español y de Guatemala. Y miren lo que son las cosas. Cuando llegan las noticias de que Agustín de Iturbide está con su ejército, ¿verdad? Dominando todo el proyecto independentista y está ganando batallas contra los realistas españoles. Llegan esas noticias a nuestro vecino Chiapas. Chiapas era una provincia del Reino de Guatemala. Era parte del Reino de Guatemala. Y las noticias llegan a Chiapas. Y este señor que está ahí en la fotografía, Fray Matías de Córdoba. Él en la misa del domingo 28 de agosto de 1821. Mueve a la gente, al igual que los curas que ya les mencioné. Y dicen, bueno, ahora es el momento. Ahora es el momento de que nosotros también proclamemos la independencia que se está moviendo en todo el territorio de la Nueva España, ahora llamado México. Y convoca a la ciudadanía y se hace un gran rollo. Y ojo, se firma un acta de independencia sin que le consulten a las autoridades guatemaltecas que tenían el poder aquí, nada más en la ciudad de Guatemala. Ellos lo firman. El pueblo está feliz y enardecido. Pero si ustedes van a Comitán de Domínguez, ahí hay un acta, una réplica del acta y bla, bla, bla. Pero la cosa es que le ponen mucha atención a esto y firman la independencia. Unos días después, en otra ciudad de Chiapas, en Ciudad de Arte, también se hace eco a esta independencia. Firman su propia acta y lo hacen lo propio los habitantes de Tuxtla Gutiérrez, la actual capital de Chiapas, el 4 de septiembre. Ahora, miren, ya todo va teniendo sentido. ¿Por qué? Aquí les traigo una parte del acta, justo lo primero que dice el acta. El primer párrafo del acta nuestra dice así. Siendo públicos e indudables los deseos de independencia del gobierno español, que por escrito y de palabra ha manifestado el pueblo de esta capital, recibidos por el último correo diversos oficios de los ayuntamientos constitucionales de Ciudad Real, el Comitán y Tuxtla, en que comunican haber proclamado y jurado dicha independencia, excitan a que se haga lo mismo en esta ciudad. Ok. Más claro, no canta un gallo. Aquí las cosas por su nombre. Los chapanecos se independizaron y después vino aquí, eso fue el 14 de septiembre, vinieron estos correos a lo que es ahora, era en ese momento la Capitanía General, con sede en lo que ahora es el Parque Centenario. Parque Centenario de la Zona 1. Miren qué interesante esto. Resulta, aquí es donde quiero llegar al meollo del asunto de la plática de hoy, que ustedes se podrán imaginar a la élite guatemalteca. Es una élite súper cerrada, es una élite que no ha querido hacer mayores transformaciones en los últimos 200 años, imagínense. Y es una élite que se da cuenta de que vienen estos correos de chapas y que hay que hacer algo con eso. Pero cuando eso sucede, ellos ya venían pensando, ¿será que el pueblo se va a levantar y van a hacer la independencia como lo hizo el cura Hidalgo? ¿O será que nosotros nos ponemos las pilas? Y afortunadamente, para entender el pensamiento de esa élite todopoderosa guatemalteca, aparece un documento que puede decirnos más que mil discursos. Ese documento se conoce con el nombre de Plan Pacífico de Independencia y es un documento que casi ningún guatemalteco o guatemalteca conoce. Este es el documento que deberíamos de conocer hoy masivamente todos los guatemaltecos y guatemaltecas para entender por qué conmemorar y no celebrar la independencia. Resulta que el 14 de septiembre de 1963, en el periódico imparcial de mucha circulación por aquel tiempo, un historiador y periodista de nombre Enrique del Cid Fernández, quien tuvo acceso ni más ni menos que a los archivos familiares de la familia Isinena, la familia más poderosa de toda la colonia guatemalteca, él publicó ese día ese Plan Pacífico de Independencia. Miren qué interesante, si no hubiera sido por ese investigador, nos hubiéramos creído la idea de que todo fue miel en hojuelas ese 15 de septiembre, pero no, ese documento es crucial. Aquí tenemos un plano de dónde está localizado esto que les estoy hablando, la casa señorial de la familia Isinena. Esta fue una familia que cuando se hizo el traslado, eligió los mejores... ...de Guatemala de la Asunción. Y no era para menos, era la familia todopoderosa de la colonia y de todo el reino de Guatemala. Desde Chiapas a Costa Rica no había una familia más poderosa que la familia Isinena. Esta familia adquirió esos lotes. Hoy esto es lo que conocemos como el edificio El Centro, ¿verdad? Ustedes ya se ubicaron, Novena Calle, Séptima Avenida de la Zona 1. Ahí estamos los historiadores para hablar de eso, ¿verdad? Aquí está una toma en estos modelos actuales, donde podemos visualizar esta esquina que les estoy mencionando, donde se reunieron estas personas que firmaron este Plan Pacífico de Independencia. Y acá está el lugar donde se firmó un tiempo después. A ver, esto del Plan Pacífico fue a finales de agosto de 1821. Aproximadamente tres semanas después se firmó el Acta de Independencia y van a ver ustedes los nexos que hay entre uno y otro. Aquí está el famoso pasaje Isinena para ustedes que les gusta frecuentar el centro histórico. Ahí ya se ubicaron, ¿verdad? Para que sepamos de qué estamos hablando. Aquí está el plan a un costado. Aquí está el pasaje Isinena, allá atrás el edificio, el centro. Por lo tanto, en una oficina, en una sala de esa casa señorial, se hizo ese documento llamado el Plan Pacífico de Independencia. Y aquí está una vista de cómo era el portal del comercio. Esto es a principios del siglo XX, ¿verdad? Aquí está el portal del comercio. Y en la parte posterior estaba la casa de la familia Isinena. Todo el portal del comercio y la casa familiar de los Isinena eran el núcleo del comercio guatemalteco. Ellos, como digo, eran la familia todopoderosa del momento. Avancemos. ¿Quiénes estuvieron presentes ahí? Esto es bien importante. En este documento están los nombres de los que estuvieron presentes ahí. Eran tres personas de la élite política, ¿verdad? Juan José de Isinena, Mariano de Isinena, Mariano de Beltranena, y dos miembros de una élite intelectual de aquel tiempo, como era Pedro Molina, él era un periodista, un médico, José Francisco Barrumbia, otro político, todos ellos van a ser preeminentes y van a tener un peso muy fuerte en ese momento. Imagínense Juan José de Isinena y Piñol. Llegó a ser un sacerdote prestigioso aquí en la ciudad de Guatemala. Tenía mucho poder, no solo en la iglesia, sino también en el ámbito económico. Este señor era uno de los que ahora se dice el clan Aysinena. Su sobrino, Mariano, perdón, su tío, Mariano de Aysinena y Piñol. Ya les decía, Pedro Molina, médico y fundador de un periódico. Este señor es muy importante. Va a tener un cargo político más adelante. Mariano de Beltranena, por supuesto, de las familias todopoderosas de aquel tiempo, emparentados con los Aysinena y otras familias de esa época. José Francisco Barrumbia, como les decía, un gran líder de esa época. Y todos se reúnen. Lo interesante es esto. Ellos se reúnen porque quieren diseñar la estrategia para cuando se llegue el momento de firmar el acta, cómo quieren ellos que sea esa acta. La quieren hacer formalmente. Quieren que la gente diga y desháganlo. Ellos quieren organizar una estrategia clara y precisa para que esa acta que se llegue a firmar en un momento determinado, y el momento llegó, el momento fue el 15 de septiembre en el Real Palacio, cuando llega ese momento es cuando la gente que estaba organizando ese plan pacífico dice, bueno, llegado el momento, queremos que se haga de esta manera. Esa es la clave para entender esta situación. Miren ustedes lo que nos demuestra la historia del arte, ¿verdad? Ustedes ya ahí creo que se van a ir ubicando un poco. Hace 100 años se hizo esta pintura. Es la pintura de Rafael Beltranena y Piñol, también perteneciente a estas familias, solo que él está haciendo esta pintura 100 años después que sus antepasados firmaron ese documento del Plan Pacífico. Ustedes ya notaron ahí de qué documento se trata. Intercambiamos un poquito. ¿Dónde han visto ustedes esta imagen de esta pintura? En los billetes de 20. Excelente, excelente, excelente. En los billetes de 20 quetzales, no hay pierde. En ese billete podemos encontrar nosotros una alusión a lo que pasó ese día 15 de septiembre. Donde están las autoridades, ¿verdad ustedes? José, ahí está, ahí está esta gente, toda la familia, los de la élite. Y, por supuesto, está Gavino Gainza, quien era el capitán general. Está la élite eclesiástica, hay militares, y supuestamente, ¿verdad ustedes? El pueblo mirón allá atrás en los detanales, ¿verdad? Esa fue la única participación del pueblo, estar mirando a ver qué bulla hacían y todo. Ya sabemos las anécdotas, ¿verdad? Con Don Moyabel Dolores Bedoya quemando huetes y repartiendo guaro que es gusto y marimba y todo eso. Ya sabemos esas anécdotas, ¿verdad? Pero lo cierto es que esa, esta imagen es la elocuencia de quienes llegaron a firmar el acta de independencia. 15 de septiembre. Entonces acá, para cerrar esta presentación y compartir con ustedes un poquito el diálogo de por qué no podríamos estar celebrando algo que le correspondió solo a un grupo reducido de la población guatemalteca, les he traído la comparación. Miren qué interesante. El Plano en su artículo 1 dice claramente qué quieren ellos de la independencia. Ellos dicen, no tenemos jefe para esta empresa. Elegimos desde ahora de plena voluntad y general consentimiento al señor Don Gavino Gainza, nuestro actual interino jefe. Miren qué interesante. La élite lo que quiere es asegurarse el poder, romper con España a través de un documento y una vez firmado ese documento, garantizarse que el poder quede en manos de ellos, eso sí, utilizando a una persona que de hecho es un español. Eso yo siempre lo voy a criticar como historiador. Si nosotros quisiéramos hacer una fiesta de la independencia, deberíamos de pensar a quién pusieron estas élites como su principal jefe del poder ejecutivo. Pusieron ni más ni menos que a un español. Y yo siempre hago la comparación. Es como que si en Estados Unidos ellos hacen todas esas batallas y luchas y todo para independizarse y que su primer presidente hubiese sido un inglés. Para ellos hoy sería una vergüenza nacional que un inglés hubiera sido su primer presidente. No, fue un colono nacido en lo que ahora es Estados Unidos, George Washington, su primer presidente. En Guatemala, en el reino de Guatemala, no, es una vergüenza que el primer presidente elegido por esa élite haya sido un español. Es decir, se quiere cambiar para no cambiar. Eso es terrible. Y miren lo que dice el acta. Yo aquí como historiador no vengo a vender humo, vengo a presentar datos concretos. El 15 de septiembre de 1821, el acta dice en su artículo octavo que el señor jefe político brigadier, don Gavino Gainza, continúe con el gobierno superior político y militar. Miren, calcado, así como estaba en el plan pacífico, así quedó en el acta, solo que ahora en un artículo diferente, pero la idea básica ahí se mantiene. Viene este otro artículo que es clave para entender la forma en la que ellos plantearon su estrategia, esta élite, ¿verdad? El artículo 2 dice, la aceptación del jefe tendrá por primer efecto convocar una junta generalísima de los vecinos, a pretexto de prevenir el desorden en caso de decidirse el pueblo a la independencia, en que solamente se les propondrá a los concurrentes voten secretamente en pro o en contra de ella. Subrayemos donde dice, en caso de decidirse el pueblo a la independencia, porque miren qué es lo que nos dice el acta ya en su primer artículo, de entradita van con todo, con los tacos por delante se dice en el fútbol, ¿verdad? Artículo quinto, artículo primero, que siendo la independencia del gobierno español, la voluntad general del pueblo de Guatemala, y sin perjuicio de lo que determine sobre ella el congreso que debe formarse, el señor jefe político lo mande publicar para prevenir las consecuencias que serían temibles en el caso de que la proclamase de hecho el mismo pueblo. Está clarísimo, el artículo primero del acta de independencia nos demuestra que esta independencia se hizo de espaldas al pueblo, que esta independencia no tiene ningún contenido popular y que por lo tanto el pueblo de Guatemala hoy, doscientos años después, no tiene ningún sentido que se ponga a celebrar algo que la élite de aquel tiempo le dio la espalda. Porque en el plan pacífico lo dice claramente y en el acta quedó refrendado y como yo les digo, aquí vengo con datos. El artículo primero nos demuestra que nuestra independencia fue totalmente antipopular. y por último está esta idea de cómo después de los artículos que tiene el plan pacífico tenemos cómo buscar, quedar, cómo organizar hasta los festejos, imagínense, porque dice, cuando terminan ya de hacer todos los articulados, dice, si logramos este paso, el jefe con la junta, después de poner en resguardo a las personas que pudiesen peligrar, pasarían a la catedral a dar gracias al altísimo y el resto del pueblo se repartiría por la ciudad a hacer las demostraciones correspondientes. Y miren cómo quedó en el acta, en el acta del quince de septiembre, en el artículo número dieciocho, décimo octavo, que se cante el día que designe el señor jefe político una misa solemne de gracias con asistencia de la junta provisional de todas las autoridades, corporaciones y jefes, haciéndose salvas de artillería y tres días de iluminación. Definitivamente, está clarísimo hasta el comportamiento de cómo se tenían que hacer los festejos estaba establecido en el plan pacífico y en el acta no hicieron estas élites sino refrendar lo que habían planificado y que todo les funcionó a la perfección. Por lo tanto, aquí cerramos la presentación, por lo tanto, nosotros lo que planteamos es cómo vamos a hacer una celebración de una fiesta a la que no estuvimos invitados. Está bien si quieren celebrar las élites, los descendientes de esas élites que celebren y que festejen a lo grande ellos mismos, pero yo opino particularmente que ni un centavo del pueblo de Guatemala se debería ir tejos. Para mí, es una vergüenza pública que este año se hayan destinado ochenta millones de quetzales para festejar el Bicentenario, de los cuales uno punto tres millones ya se habían declarado para comprar una pintura de un pintor que no era ni siquiera famoso solo porque era allegado del ministro y era uno punto tres de quetzales gastados en una pintura conmemorativa y otros tantos millones de quetzales se habían invertido en el parque del Centenario que se iba a hacer en Quetzaltenango y que afortunadamente la gente frenó esa celebración y ya no se va a llevar a cabo. Al final entonces mi propuesta es para que platiquemos un poquito ahora es que sí, hay que conmemorar lo que pasó de cara a que tenemos una Guatemala hoy y preguntarnos qué Guatemala estamos heredando después de doscientos años ¿es la Guatemala que todos queremos o aspiramos a una Guatemala diferente? Si es la Guatemala que todos queremos está bien que se celebre pero si no estamos convencidos de que esta sea la Guatemala que queremos de cara al futuro tenemos que plantearnos una nueva versión y eso implicaría tener entonces un criterio crítico de este proceso independentista y lo que pasó con nuestro país justamente me cuentan entonces ¿qué opinan? Ahorita viene lo más interesante que sería el diálogo ¿verdad? Vamos a celebrar la independencia de México mejor entonces primero hace unos días en una de las manifestaciones en la plaza yo tuve un encontronazo con un par de personas también por razones similares que ya creo que ya se los mencioné al coro pero te lo cuenta también como como complemento de esto y es que en las manifestaciones se acostumbra a cantar el himno nacional ¿verdad? Todos ahí con fuerza y con emoción y contra el gobierno contra los políticos pero ese día había un grupo de indígenas y ellos estaban así a un costado mezclados con el grupo y indiferentes fríos callados como momias en medio del tumulto y conversando ¿verdad? ¿qué está pasando? no sé qué bueno y la discusión se fue más o menos por el rumbo bueno este himno no nos representa es un himno al igual que la independencia que representa a la élite criolla y las formas de pensar y de actuar de la élite que domina a Guatemala desde la independencia y la sigue dominando hasta hasta la fecha así que no digo que no cantemos el himno porque bueno tal vez es un poco es bastante radical pero igual no es una canción adecuada para momentos en los cuales queremos propiciar la unidad de nuestra gente definitivamente bueno tienen la palabra los que quieran igual también pueden hacer sus preguntas en el chat porque a veces nos hemos dado cuenta que en el chat la gente se siente más tranquila de hacer preguntas o comentarios ¿verdad? pueden optar por el chat o hacerlo de viva voz en el micrófono como ustedes consideren ¿verdad? y salva un comentario extra y tenemos en el coro un par de integrantes del Salvador y también una persona de Perú que forman parte del coro y como estamos trabajando virtualmente pues no importa dónde están en qué parte del mundo están media vez se conectan y probablemente y probablemente esto también revista cierto interés para Hamilton y Vero que son de San Salvador por el hecho de que los movimientos estos también fueron hilvanados de una u otra manera para los países de la región ¿verdad? así que no sé si Vero y Javier quieran preguntar algo Ronnie también que es historiador y adelante Buenas noches primero pues interesante la propuesta y definitivamente un aprendizaje para para muchos de nosotros en lo personal me amplio muchísimo en la la visión que yo tenía acerca de de esta situación de la independencia una pregunta lanzada respecto a las en el CNG muchas de estas situaciones de análisis crítico por lo que usted menciona ¿te apagó tu micro Ronnie o algo pasó ahí? que le fue el sonido ¿se fue tu audio? perdón ¿se escuchó? una parte de ahí te quedaste perdón ¿qué parte de volviendo a estos eventos importantes en la historia ¿por qué el CNG de Guatemala no no tiene todo este tipo de análisis? se da a los maestros incluso en todas las en todos los niveles otra vez no te oís creo que el gobierno te está boicoteando Ronnie pero le alcancé a escuchar algo del CNB ¿verdad? ¿y por qué el CNB no contempla esta análisis? una ideología conservadora muchas gracias excelente mira te alcancé a escuchar algo del CNB ¿verdad? y efectivamente fíjense ustedes que cuando uno analiza nuestra realidad digamos de la enseñanza de la historia uno lo que tiene que ver es que ha predominado mucho la enseñanza emotiva de la historia no la enseñanza científica porque la emotiva es más bonita ¿verdad? entonces los profesores históricamente se han ido por la parte emotiva de la historia de Guatemala porque es la que es más sencilla de enseñar y la gente se siente más complacida con esa historia emotiva ¿a qué le llamo yo la historia emotiva? le llamo historia emotiva a la historia de exaltar por ejemplo Tecún Humán ¿verdad ustedes? ¿quién de nosotros no nos tocó hacer un acto cívico de Tecún Humán? yo siempre hago la broma y les digo a los patojos a ver el canchito de la clase ese es Pedro de Alvarado ese es fijo Pedro de Alvarado y ahí lo ponían al patojo a que fuera con su armadura y todo lo demás y ya sabemos ver el caballito Tecún Humán Pedro de Alvarado la herida en Pedro de Alvarado Pedro de Alvarado hiriendo a Tecún Humán y hasta un muchachito sale disfrazado de Quetzalba usted si sale volando el güiro ahí y cuando se posan el niño hasta le pintan el pecho y sale el güiro del bebé de rojo aquí todo eso es chilero obviamente no tienes ninguna relación con la historia científica jamás nunca hubo un combate cuerpo a cuerpo eso sería motivo de otro tema de repente el otro año para lo del 20 de febrero hablamos de esto Fer jamás hubo un combate cuerpo a cuerpo Pedro Alvarado y Tecún Humán nunca se enfrentaron ni hubo tal choque sangriento pero esa historia bonita emotiva a los maestros les ha cautivado entonces es la que se repite y como es chilero decir los próceres fíjate hasta la palabra te emociona los próceres de la independencia hasta tienen un monumento una calzada los próceres un boulevard un edificio los próceres y la gente dice y esos son los que lucharon por Guatemala encendidos en patrio ardimiento pero cuando uno ve la historia real no hubo tales próceres solo una élite que dijo cómo querían hacerlo todo entonces el CNB lamentablemente no ha trascendido de esa historia emotiva y los profesores que muchos de ellos no tienen el expertise de la historia se dejan llevar lo que tradicionalmente les enseñaron en su época de alumnos entonces repiten y repiten y se vuelve esto un círculo vicioso muy buena pregunta por cierto creo que Yesenia había levantado la mano Fer adelante Yesenia gracias sí gracias yo creo que es bien interesante bueno a mí me ha gustado mucho la historia desde siempre pero sí creo que respecto a lo del CNB incluso tiene mucho que ver las políticas que se han llevado al Ministerio de Educación si vemos por ejemplo un ejemplo claro de quienes han sido los últimos ministros de educación que no se han tomado realmente la molestia de ver el contenido del CNB es otra cosa y quienes hacen el CNB no son maestros que están en el campo no son maestros que están en el interior de la república viendo necesidades viendo realidades es lo que vienen de estudios de otros países por ejemplo de Costa Rica es que miren que como en Costa Rica se hace de tal forma vamos a copiarle y se copian ciertas cositas pero nuestra realidad es otra entonces yo creo que ahí hay un mal profundo que viene de generación en generación y que muchos maestros obviamos muchas veces porque no conocemos la verdadera historia y otras porque no nos atrevemos a decir y cuando nos atrevemos a decir nos tacha esta es revolucionaria esta tiene familia que de plano que eran guerrilleros o que se yo cualquier cosa ¿verdad? entonces ahí hay problema y también diría yo de élite ¿verdad? porque en otros niveles en otros colegios en otros establecimientos se hablan de otras realidades que no son las de la mayoría en Guatemala entonces yo creería que sí es un trasfondo y me parece excelente la idea de platicarlo de Tecumumán porque yo soy una que toda la vida mira pero es que es que hay que enseñarles a los niños ese patriotismo dicen les digo pero es que habría que empezar por decirles la verdad ¿verdad? y es complicado es bien bien complicado pero creo que es un sistema completo el que no nos ayuda y que nosotros no hemos tenido ni la fuerza ni el valor tal vez o el apoyo como para ya romper con ciertas cositas acerca de de contar esas historias y cuentos magníficos de lo que fue la independencia en Guatemala y de lo que fue toda nuestra historia pero me parece excelente que empecemos con esto y muchísimas gracias excelente Yesenia la verdad es que resumiste mucho lo que yo también considero que pasa en el CNB ¿verdad? porque ahí sí que es gente que está ahí en un escritorio tomando decisiones burocráticamente no tienen experiencia docentes muchos de ellos o fueron docentes en alguna época de su vida y actualmente ya están ahí ya no saben ni qué es lo que hay que hacer a nivel a nivel digamos de la enseñanza de la historia Tecum Man te puedo decir que también voy a venir el 20 del otro año de febrero con esto pero quiero anticipar como que en ese unas atracciones como era antes o ahora se llaman ¿cómo se llaman en los cines ahora eso? bueno los trailers ¿verdad? Tecum Man probablemente ojo con eso probablemente existió con el nombre nada más de Tecum con M Tecum Humán es un apelativo que aparece hasta más adelante en el siglo XVII pero este individuo en todo caso llamado Tecum si pudo haber participado en estas batallas contra el ejército español no cabe duda de que él personalmente nunca tuvo un enfrentamiento cuerpo a cuerpo con Pedro de Alvarado de hecho ese es uno de los mitos más grandes e imagínense ustedes cómo surge la identidad guatemalteca con un gran mito así de sencillo entonces obviamente esto nos daría para otra otra plática ¿verdad? pero de entrada no hay documentación para decir que existiera alguien que se llamara Tecum Humán Tecum con M sí y era un guerrero de los quichés los actuales descendientes de los Aicinena esa es una pregunta fabulosa fíjense ustedes que hasta las fuentes ahora mismo si ustedes van ahorita mismo que estamos platicando acá y entran a la famosa Wikipedia que para algunos no debería ser una buena referencia pero hay algunos intentos de poner datos así muy sencillos si ustedes entran a Wikipedia y ponen clan Aicinena el clan Aicinena les va a ustedes a desplegar todas las personas que están ahí desde el fundador del clan Juan Fermín Aicinena hasta los descendientes que hay 200 años después no me voy a hacer bolas mucho con eso ustedes lo pueden buscar pero hay descendientes directos ¿verdad? tal es el caso de Álvaro Arzú Yrigoyen que es un descendiente directo por lo tanto los hijos de él también son descendientes del clan Aicinena O sea ellos están muy muy en la vida política ¿verdad? Así es que lo vaya a dar es Molina pertenece al clan Aicinena o sea estamos hablando de una élite que ahí se ha mantenido y que están muy vivos todavía y haciendo mucha política todavía Muy bien ¿alguna otra pregunta por ahí en el chat o solo por ahí? ¿no? Buenas tardes o buenas noches perdón Hola Gracias por toda la información que está aportando para nosotros bastante interesante y necesario también saber todo esto pero me quedó una duda entonces si de por sí desde el reino de Guatemala toda la independencia fue planeada y fue planeado hasta el festejo y todo ¿se podría decir que todo lo que ha pasado en Guatemala ha estado planeado sea por la misma familia o por autoridades externas como lo que pasó con ahorita se me fue el nombre el presidente que creó el Ix y todo esto se me fue ahorita el nombre Arevalo Juan José Arevalo Arevalo perdón también y su predecesor también el el haberlos derrocado de la forma en la que lo hicieron y todo lo que sufrieron también fue planeado solo que en Estados Unidos ¿se podría decir que siempre ha sido nuestra vida planeada de esa forma por internos y externos? Muy buena pregunta Beatriz yo particularmente tengo una tesis la tesis sobre esto de quién planea y qué es esta para mí de 1821 hasta 100 años después cuando se celebra el aniversario de esta independencia todo fue planificado por una élite solo que las élites fueron evolucionando un poquito la élite más poderosa que tuvo Guatemala fue una que estuvo gobernando el país por 73 años y fue la que tomó el poder en 1871 Justo Rufino Barrios Miguel García Granados todos ellos y sus descendientes estuvieron en el poder 73 años hasta que llegó la revolución de octubre Jorge Ubico Castañeda pertenecía a ese mismo bloque igual que Manuel Estrada Cabrera y todos los dictadores que tuvimos imagínense 73 años mi teoría es esta que el único momento del país donde la élite se replegó porque tuvo enfrente un movimiento diferente fue durante la revolución cuando duró 10 años la revolución que tú mencionaste ahí a Juan José Arevalo verdad la junta revolucionaria primero Juan José Arevalo y Arden los tres gobiernos que tuvo la revolución fueron 10 años donde la élite tuvo que replegarse la élite no pudo participar abiertamente en esos tres gobiernos posteriormente del 54 para acá la élite ha conducido el país como ha querido lo que pasa es que a veces la élite decide dar la cara y tomar el poder por ejemplo cuando fue presidente Álvaro Arzú pero en otras veces no quiere dar la cara sino que se lo da a otra persona quieren y nombran a otra persona de tal manera que tu pregunta es fundamental y mi respuesta es muy sencilla solamente durante esos 10 años la élite perdió el control la élite como bien lo decía Nayib Bukele ayer el establishment se acabó durante 10 años y fueron los de la revolución excelente pregunta bueno ahí nos está diciendo Ross no sé cuál será el apellido de Ross ahí dice ella que si pudiera hacer un video sobre esto claro digamos en el Profe de Historia tenemos un video del plan pacífico pero estoy ya trabajando para que por supuesto ahora mismo a medio año ahora en junio va a salir el video sobre esto que hablamos hoy para hacer un poco más de conciencia porque ustedes saben que YouTube es una es una plataforma que mira a mucha gente y si podemos generar más conciencia a través de este tipo de herramientas verdad así que muchas gracias por la propuesta Beatriz me llama la atención cuando usted nos mencionó y nos hizo un poco de historia los nombres de todas estas familias porque según el acta de independencia y esto otro hablan de la familia de Aicinena de la familia de Beltranena utilizan de delante del apellido actualmente ya no se usa hablamos de los Aicinena los Beltranena pero les daba el uso del D antes del apellido alguna característica especial o un valor especial o por qué era usado en esa época el D excelente ellos mismos como élite se reservaban el uso de ciertas simbologías en el idioma a ellos les encantaba el uso del D y el uso del I por ejemplo muchos de ellos eran Aicinena y Piñol o eran como el obispo ¿verdad? Piñol y Batres eso de usar los apellidos así era como para salirse del populacho ¿verdad? porque el populacho solo podía usar sus apellidos normales en cambio decir de Aicinena Aicinena y Piñol Aicinena y Batres eso les daba un prestigio y tu pregunta es muy interesante Beatriz porque la familia Aicinena fue la única familia en todo el reino de Guatemala que tuvo a dos marqueses de la misma familia Juan Fermín de Aicinena fue marqués de la eso significa un título noble que obviamente lo tuvieron que tramitar en España y que pagaron por ese título porque ellos querían ser como diferentes ¿verdad? imagínate sentirse un marqués en aquellos tiempos era Dios en la tierra ¿verdad? entonces ellos sí se sí se quieren diferenciar mucho y los apellidos los manejaron mucho para eso excelente muy bien con esa idea con esa idea de la mente ¿verdad? esto sí esto no esto qué sé yo y creo que cada quien en sus casas escuelas colegios donde estén van a compartir la historia yo los invito a explorar el canal de youtube de salvador montúfar el profe de historia y van a encontrar no solo este tema un montón de temas interesantísimos así que yo ya soy seguidor de él y he aprendido muchas cosas y fortaleció muchas otras ahí en ese en ese canal así que vamos a dar el aplauso virtual que es así con las manos gracias ahorita mismo les agradezco también estaba tratando de escribir mi correo para que para que funcione si me quieren contactar por ese medio ahí lo escribí un poquito mal pero ahí va me pueden escribir ahí con mucho gusto ¿verdad? pero sí está bien el nombre completo salvador montúfar arroba profesor punto usac ahí si me equivoqué con la d usac por favor corríjanlo pero con mucho gusto estamos a la orden ahí entonces evidentemente Fer muchas gracias por esta invitación tan interesante cada vez que ustedes tengan algún evento ya les ya me ofrecí para lo de para lo de Tecumán cuando quieran que hablemos del 12 de octubre que es una fecha que ya pasó la historia pero también sobre el famoso descubrimiento porque créanme no sería raro que el gobierno de turno quiera celebrar en el año 2024 los 500 años de conquista no sería raro que quisieran hacer eso así que será un gusto por acá estar nuevamente con ustedes les deseo toda clase de éxitos un gran abrazo gracias Fer feliz tarde feliz noche solo quiero decir que gente como usted realmente debería estar en el ministerio de educación y creo que seríamos muchos los maestros que trabajaríamos gustosos con usted para tratar de modificar ese programa de enseñanza de estudios sociales tradicional que se viene manejando en Guatemala desde hace muchísimos años ¿verdad? y que ya es necesario modificar gracias por tus palabras un abrazo para todos un rey deportes también gracias mucho gusto se cuidan gracias Alba buena noche hasta luego hasta luego bueno señores tenemos varios invitados si quieren permanecer pues no hay problema y si si quieren retirar del ensayo pues también como ustedes quieran no no pasa nada aquí veo que está Alfredo Orozco César Tojón que son alumnos de de práctica docente me parece muy bueno que se hayan conectado ¿verdad? porque no tenían que hacerlo yo los invité a todos los alumnos que son en total unos 30 y solo dos creo que que tomaron la palabra así que bienvenidos para para esta actividad no sé si alguien quiera comentar algo si no pasamos a nuestro a nuestro tema de interés directamente gracias por movernos el piso hacernos reflexionar y pensar es necesario gracias sí sí cabal yo yo nada más quería como retomar eso de lo importante que es ahora que ya sabemos toda esta información de 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 comunicarlo ¿verdad? porque si esto no está en el CNB si no están los libros de historia de primaria es por algo o sea la élite nos quiere así borreguitos calladitos y mudos entonces a ellos no les conviene que sepamos esta información solo por contarles algo yo sé de un colegio de élite también que prohibió que los maestros enseñen sobre el el conflicto armado interno imagínense es por algo también entonces todo esto ahora que uno ya lo sabe hay que comunicarlo hay que manifestar porque si esperamos que las autoridades lo hagan nunca va a pasar entonces está como en las manos del pueblo como como siempre ha tenido que hacer ¿verdad? que lo que lo comuniquemos y que y que hagamos como una cadenita ¿verdad? para que esto llegue a más personas gracias maestro por por facilitarnos esta oportunidad estuvo muy interesante a ustedes a ustedes y también yo creo que los que tienen funciones docentes pues están en cierta manera obligados ahora a decir la verdad ¿verdad? y cambiar ese paradigma y a los que tienen vena de creadores como nuestro amigo Oscar Asturias a incluir estas ideas en sus composiciones también y también quería hacer coincidir este tema con el lanzamiento de Guatemala de la Asunción y yo sé que todavía no hemos terminado el padre nuestro pero ahorita que está caliente el atol vale la pena que hablemos de la pieza aunque sea a nivel general yo les grabé ya las guías de estudio una guía general y también tengo lista ya una una guía con la voz con el texto para los que no la han escuchado así que se las voy a compartir la vamos a escuchar completa aunque posteriormente vamos a conversar sobre la manera de prepararla no la vamos a cantar toda a todos sino que vamos a hacer unas partes corales otras con solistas de regreso con coro etcétera etcétera pero lo importante es conocer la pieza que no sé si Oscar quisieras antes de escucharla darnos una como inducción sobre la fuente de inspiración cómo nació la la pieza a qué se circunscribe porque es una canción que además está circunscrita al área geográfica de la capital nada más tengo entendido verdad y Beatriz no sé si tienes mano anterior o tiene algo que aportar tengo algo que decir adelante por favor sé que surgió este tema del bicentenario a raíz del comentario de un compañero acerca de qué íbamos a cantar o qué íbamos a preparar para esa fecha yo sé que no es fácil yo admiro las habilidades que tienen varios compañeros para componer para crear como usted como Oscar que son los que más conozco creo que sería interesante si alguien se animara a componer algo con ocasión del bicentenario para ir siendo un poquito más realistas yo recuerdo que esta canción de Guatemala de la Asunción incluso la llevé a mi grupo de alumnos en ese entonces yo estaba dentro de un salón de clases en grado 4 y para la época de la independencia les llevé esta la canción es una canción donde que nos narra pues lugares muy característicos y bonitos de nuestra Guatemala para mí el mensaje era más interesante que lo del acta de la independencia y todo lo demás pero creo que eso también podría ser una un buen proyecto aunque fuera algo corto pero presentar de una forma breve lo que realmente representa la independencia para Guatemala solo eso de acuerdo gracias gracias Fernando adelante Oscar sí muy buenas noches a todos y hablando un poco de y brevemente de la canción la canción nació de una participación en un concurso había que presentar una canción sobre la ciudad de Guatemala entonces con uno con un compañero Ronaldo de la Roca un compañero de la estudiantina universitaria pues dijimos miren muchachos y por qué no entramos y preparamos algo y efectivamente empezamos a a tratar de hacer algo y así fue como como nación en el fondo pues yo creo que hay muchas ciudades del mundo que tienen una canción que la representa ¿verdad? y esa canción pues motiva a que se le visite y a reconocer las cosas buenas porque a veces solo cuando circulamos por Guatemala pues pensamos qué tráfico tan tan pesado qué contaminación tal vez o a veces entramos en una zona roja y tenemos miedo que nos vayan a saltar pero realmente Guatemala tiene cosas muy muy buenas como ciudad y es una ciudad pujante eh moderna y entonces eh resaltar aspectos de de la ciudad que constituyó la base de la canción claro hubiera sido tal vez más amplio hacerla a nivel nacional ¿verdad? y eso también es un reto hacer una canción que que hable de Guatemala pero creo que que sí hay tenemos elementos para para poder lograrlo y que no también Hola, hola, ¿me escuchan? Sí Perdón, pero se fue la luz Como cinco segundos Pero suficiente para que se apague el router Y bueno, Oscar Escuché hasta donde dijiste Que había que componer algo nacional Que ese era el reto Sí Ese es el reto Yo sé que en el grupo Hay compositores Lo que pasa es que a veces Les da miedo presentar algo Pues siempre hay el riesgo Que digan esto no está a la altura De lo que esperamos Pero hay que jugarse Y además Poco a poco van adquiriendo Un poco de práctica Y de sentido Lo que uno va haciendo No de la noche a la mañana Se hace todo Ahí estoy, Fernando Gracias, Oscar Bueno, vamos con la canción Voy a proyectarle la La imagen Y el audio En el fondo ¿Me confirman si ya miran la partitura? Porfa Sí se ve Bien Hay dos partituras Yo les coloqué En la carpeta virtual Esta Que es la que tiene Las voces Pero hay otra Que tiene El piano Esta Hasta el principio El acompañamiento Esta No le sirve A ustedes Porque Solo tiene Una parte De la melodía Ah, no Sí está completa Vamos a ver Cuatro voces No, sí está Cualquiera Cualquiera de las dos Le serviría Es que yo tengo otra Aquí que imprimí Onde está solo el piano Y con esa trabajé Sí, cualquiera de las dos Solo que La La que está Solo con voces Tiene Menos páginas Porque no tiene Pentagramas Para el piano Bien, entonces Si quieren Vamos a escucharla Con la que tiene El piano Para que vayan Siguiendo ahí La La introducción Vamos a ver Por lo menos Un par de pentagramas Aquí vamos Hoy te canto Guatemala Ciudad de mil recuerdos Con historia Y tradición Flores Y dejarte Y vallen A la sombra Querida De la Virgen De Asunción Son Tus barrios Y cantones Tus cuentos Y leyendas De un pasado Singular Rica Herencia Que me enseñaste A valorar En tu Tente hay Talor del corazón Que se brinda Como una tradición Cuando lejos Me encuentre Me encuentre Del hogar Orgulloso Pero no faltan Tus ferias Iglesias y mercados Que nos hacen recordar Acuare Acuare Las pinceles Del gusto De las montañas Con altos Miradores Miradores Horizontes De sin fin De sin fin De mágicos Colores Si Camino Por tus calles Tan llenas De bullicio Me parece Percibir En mil En mil En mil Rosos Pasajeros Anhelos Verdaderos Tantas Tan llenas De vivir Niños Jóvenes Encianos Tomados De la mano En la búsqueda Tenar De un Mañana Pletórico De amor Y paz En tu En tu Gente Hay Calor Del corazón Que Se Brinda Como Una Tradición Cuando Lejos Me Encuentre Del Hogar Orgulloso Diré Que en tu Cuna La Luz Llegué Bien Por ahí Se ven Unas Soy Unas Bombazos Pero es Para Para ayudarles A ustedes Con la Cuenta De Del Final Que ese No lo Grabe Porque Bueno Ahí La Melodía Se Distribuye Entre Las Diferentes Voces ¿Verdad? Bien Listo Esa es la Primera Creo que es la Primera Vez Que la Escuchan Así que Los invito A descargar Ese audio Y empezarlo A A Conocer Yo Grabe La Melodía Es decir Esa Solo les Va a Servir Para Conocer La Pieza No Sus Respectivas Voces Pero Vamos a Entrar en Ese detalle Posteriormente Necesito que Terminemos Con el Padre Nuestro Y Me Me Voy a Pasar Ahora Para Ese Tema A Menos Que Alguien Quiera Agregar Algo Guatemala De Asunción Antes De Cerrar Oscar Que Linda La Letra De Verdad Yo Soy Amante De Mi País Amante 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 De Que De Verdad Muchísimas Gracias Oscar Y Felicitaciones Me Encantó Muchas Gracias Por Tus Conceptos También Se Me Pasó Mencionar Muy Importante Pues Una La Canción Pues Tendrá Su Mérito Pero Realmente La Alegre El Arreglo De Fernando Es Muy Especial Y Él Pues Da El Empujón Para Que Los Que Estamos Ahí Comenzando Podamos Presentar Algo Que Que Valga La Pena Gracias Fernando No A vos Y a Ronaldo Ojalá Lo Tengamos Cuando esté La pieza Lista Así Como Dicimos Con el Canchinflin Si Estás En Contacto Con Él No Pues Hace Rato Que No Lo Veo Pero Si Lo Lo Llamaría Para Que Localizar Pero Espérate Mejor Que Avancemos ¿Verdad? Porque Había Falta Trecho Por Por Recorrer Miren Y les puedo Decir que La pieza No es Fácil Va a Requerir Un esfuerzo Especial Especialmente En el Tema Respiratorio Y de Pronunciación Pero Eso La Hace Al Mimo Tiempo Interesante Es Un reto Bonito Pronunciar Algunas Frases Ahí Pletónico De Por Ejemplo A ese Tipo De Cositas O El Agudo Y Para Los Que Solfean Y van A utilizar La Partitura Y no La Grabación Les Anticipo Que Tomé La Sugerencia De Oscar Y Está Grabada Un Tono Bajo Es decir El papel Está en sol Pero La Grabación Está En fa Así Que Yo Hice Un poquito De trampa Pero Creo Que vale La pena Para Asegurarnos Que Los Agudos Especialmente En sopranos Suenen Bonitos Así Que Heidi Y otros Ahí Que son Surfistas Hugo Ahí Se van a Dar Cuenta Cuando Empiecen A tocar El papel Que Les va A sonar Más Agudo El papel Que La Grabación Si La Vamos A cantar En fa Entonces Si Las pistas Que yo Grabé Como la Que Oyeron Está En fa Pero La Partitura Está En sol No Necesitan Solfearla En realidad Porque Les voy A Si quieren Les puedo Mostrar Brevemente Uno de Los audios Para que Vean Cómo Quedó Pero Como Ya Están Esos Audios En realidad Solo Tienen Que Agarrar Su El audio De su Voz Y Trabajar Con Eso Y Guiarse Con La Partitura Que Hemos Hecho Siempre Vamos A ver Voy De nuevo Aquí Con La Con La Partitura Y Ahora Van A Escuchar Una De Las Guías Pero La De Contralto Les voy A Poner Para Que Vean Cómo Quedarían Las Demás Si O De 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 ¡Gracias por ver el video! 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 no hay problema, espero que no sea COVID y si es COVID espero que todo el mundo como estuvo con Manolo que no tuvo consecuencias graves, pero si no, cuídate en realidad primero uno debe recuperar la salud y después está todo lo demás sin salud no se puede llevar a cabo una vida normal, así que entiendo esas razones, no hay problema le recuerdo que nosotros no tenemos ahorita una fecha fija de concierto como teníamos para Miami pero eso me causa un poco de molestia porque pareciera como que cuando está abierta la fecha entonces nos tardamos más, no quiero decir que no haya plazo, sino hay tiempo pero no abusemos del tiempo porque entonces vamos a terminar haciendo temporada navideña con estas cuatro piezas eso nada más ahorita ya está claro, trabajemos de hoy hacia el próximo jueves para estas grabaciones y el próximo jueves haríamos ensayos aquí en nuestro ensayo de por primera vez de Guatemala de la Asunción ahorita no se metan entonces al tema de Guatemala de la Asunción porque va a generar ahí probablemente un poco de confusión caos o recarga así que concentrémonos en terminar los audios del Padre Nuestro bien Alcatel tiene la palabra hola Fernando buenas noches hola aquí le saluda de la entrega del Padre Nuestro y también respecto a los videos de esas si tenemos tiempo todavía si para los audios el próximo jueves sería el límite si sería que miércoles y eso era lo que ah muy bien digo que miércoles porque si les digo jueves lo van a hacer el jueves antes del ensayo hagámoslo miércoles para que yo pueda explorar el jueves en la mañana o en la tarde la carpeta y así en la noche ya estamos listos y ya tengo materiales para trabajar entonces el video queda para dentro de 15 ¿verdad? el video todavía no hemos discutido de cómo va a quedar eso vamos a hacer ahora ah bueno vaya muchas gracias Fer si a mí se me da la baranda pues me lo recuerdan estamos quedando que para el próximo miércoles los audios de Padre Nuestro como fecha límite para que el jueves ya podamos ensayar Guatemala en la Asunción ¿estamos? gracias listo de nada vamos a ver qué mensajitos tengo si para el video hoy vamos a conversar no sé si alguien hizo las pruebas de iluminación de lo que conversamos se recuerdan que había propuestas de usar velas o oscuridad fondo blanco fondo claro fondo oscuro nadie hizo pruebas yo no me pude conectar hoy hace ocho días porque había problemas con internet ah es que no sabía cuáles eran las había algunas propuestas todavía no está definido bien si nadie tiene nada pues estamos otra vez en punto muerto y si no van a haber opiniones pero voy a tener que actuar como Salomón yo a ver licenciada Heidi se me se me ocurría no pensé en lo de las velas porque yo te acuerdas que esa vez también se me fue la luz aquí en la casa ya no te escuché bien pero le compartí a mis compañeras les pregunté qué era y me compartieron que era pues que pensáramos en algunas ideas que me ocurría no sé cómo lo vean ustedes que grabemos eh viendo hacia un lado ese efecto se miraría como bonito no sé en el momento en que edité encontrarnos los rostros entre nosotros incluso encontrar los rostros a no sé a una iglesia algún objeto religioso no sé esto es una idea que tengo que podría funcionar funcionar bien pero que no estemos viendo directamente en la cámara sino hacia un lado para encontrar nuestros rostros porque es una oración en conjunto verdad que estamos como pensaba yo que nos daba como que esa unidad de rezo verdad pensaba es una idea bonita y diferente solo hay que analizar eh a ver si todos estamos viendo para un lado no puedo tener a todos viendo para el mismo lado tengo que encontrar algunos tendríamos que definir quién para qué lado y sobre todo la incertidumbre que tengo siempre quién sí lo va a hacer quién no lo va a hacer quién le va a dar tiempo quién no le va a dar tiempo eso sí me me asusta un poquito cuando son tomas frontales no hay clavo porque me mandan 50 y yo miro qué hago me mandan 20 y miro qué hago pero si hay que generar un balance eh de imágenes diferentes sí tendríamos que tener un compromiso formal eh y cumplirlo verdad me parece una buena idea ahora con eh Bania eh analizamos al final que el video que ella proponía estaba muy bien pero que tenía un juego de iluminación adicional y también puede ser es una una alternativa pero no sé si tú tienes el tú mandaste una foto o fue un video Bania para que lo veamos fue el video que yo recuerdo un video fue en el whatsapp ¿verdad? sí en el whatsapp déjenme ver porque tal vez vale la pena que lo veamos y nos hagamos la idea clara así un 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 maestro en el caso de 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 lo de los videos para ver quién lo haría para qué lado no si fuera necesario creo que el editor permite voltear el video ah es cierto es cierto es cierto entonces podría ser una solución tener razón no hay que hacerse bolas vamos a ver aquí eh concierto para la reconciliación aquí está Bania si mandaste un videito vamos a ver si me deja descargarlo está trabajando se va a tardar un cachito porque ya sabemos pero bueno mientras podemos seguir conversando yo descargo eso y lo vemos en un ratito eh otro tema que estaba verde era decidir si ropa clara y fondo oscuro o ropa oscura y fondo claro eso también me gustaría definirlo hoy a mí me gustó mucho entre las pruebas que se hicieron en el momentito eh ropa oscura con fondo blanco con fondo claro no sé siento que le da un poquito más de no sé personalidad tal vez al al video de solemnidad tal vez esa la palabra es que no se me venía aquí pero sí sí creo que descargó el video ustedes déjenme ver aquí está en el escritorio ahí 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 sí aquí está se los voy a compartir y este está muy bonito si se lograra algo así sería fenomenal vamos a ver compartir con audio voy a probar algo que no he probado vamos a ver qué qué pasa no he usado esta opción que dice aquí de de video de zoom vamos a ver qué hace ahorita 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 aquí está me confirman si lo ven sí sí lo vemos perfecto vamos a ponerlo en grande y aquí nos vamos a crown of thorns placed on his head he knew that he would soon be dead he said did you forget me father did you they nailed him to a wooden cross soon all the world would feel the loss of christ the king before his hallelujah 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 a concentrar aquí en el principio miren pues esta primera parte me parece que es la la imagen más más bonita miren ahí está la vela a la altura del mentón digamos pero hay una luz que está alumbrando los costados de ellas desde desde aquí enfrente no es la luz de la vela la que está iluminando sus rostros algo así me gustaría y lo que está diciendo Heidi de de hacerlo de costado me parece bien aunque diseña dice que no le gusta su perfil pero no te preocupes es perfil de rostro no es el perfil del cuerpo completo peor si fuese del cuerpo completo se mete un poquito la panza pero con la nariz no se puede ni los calles no pero a ver a la puchica hay unos que nos conviene que no nos miden de de frente y algunos que de ninguna forma nos arreglamos yo creo que el sentido está en en el en el tema de la vela y una buena iluminación de costado pero todos tendrían que esforzarse por todos los parámetros tener la vela recuérdense que como es video no importa si cantan afinado desafinado atrasado adelantado lo que sí importa es que se oiga la música en el video pero se pueden concentrar en detener la vela en que haya una lámpara a un costado no sé si ustedes ahora con lo de la pandemia creo que eso es un una necesidad miren yo tengo aquí mi lamparita vamos a ver es decir hay que tener condiciones para armar un set en casa con esto lo puedo jugar hacia donde alumbro que fuerza le doy incluso puede variarse el tono en este caso pero con que haya una una claridad en su video es todo entonces sería en fondo oscuro verdad de costado sí sí de costado con una vela y solo tendríamos que definir color de ropa y fondo pero volvamos a ver si quieren el video a ver si si se da cuenta este la vela no la tiene enfrente si no la tiene lejos de ella porque al cantar uno por el aire la apagaría aquí está miremos sí es como les digo es un efecto en realidad puede ser que nos estén cantando en realidad si miren cuando empieza a cantar la vela está a un costado si está en diferente lugar cuando empieza a cuando empieza a cantar esa es la razón sí bueno listo si está un poquito atrás de ellas también está un poquito está un poquito de fondo la vela sí y fíjense que estoy viendo que aquí tiene ropa oscura y fondo oscuro tampoco está tan descabellada la idea aunque podría quedar como fantasmagórico se puede ver solo el cuello y la cabeza no sé también no conviene pero fíjate que ese efecto si lo da únicamente si el fondo es oscuro y para que ese efecto se dé se tienen que quitar la luz cenital y solo enfocarnos con luz lateral sí o sea que si queremos eso tendríamos que irnos por la vía del fondo oscuro solo decidir qué color de ropa ¿verdad? bueno y también y también yo creo que la luz tendría que tendría que venir un poquito a la altura de los ojos hacia arriba y no tanto abajo porque si es hacia abajo ya es una figura fantasmagórica hacia hacia arriba la luz donde se esté lateral yo creo que el video ese es un un excelente ejemplo para que cada quien haga sus pruebas ¿verdad? yo creo que ninguno de nosotros va a tener una pared negra para empezar en su casa así que hay que resolverlo poner una sábana un trapo y tampoco hay sábana negra no sé no conozco ninguna sábana negra hay que resolverlo de alguna manera ¿verdad? ¿sí? ¿y por qué qué bueno una idea tal vez podría ser una de las opciones grabar el video pero que busquemos algún lugar en donde podamos estar con contacto con la naturaleza algo bonito detrás ¿verdad? esa es otra alternativa yo no quisiera alternativas nuevas sino nos vamos a pasar una hora o dos horas aquí hablando yo pienso que vamos bien ahorita solo hay que definir cómo resolver lo del fondo y el color de la ropa el fondo puede ser una tela negra así como la tiene María Elizabeth ahí o incluso puede ser papel arcoiris no construcción porque la construcción negro es grisáceo en cambio el arcoiris sí tiene un tono bastante fuerte negro ajá bueno está bien está bien alguien tiene algo en contra o alguna otra sugerencia pero dentro de este concepto Fernando Fernando hizo una pregunta con respecto al video yo no es primera vez que grabo entonces tengo dudas sobre el sonido cuando yo grabe mi video se tiene que escuchar la pista o simplemente a lo mudo no se tiene que escuchar ah es que a mí me faltó la guía es cierto yo les tenía ya me acordé ahorita que dijiste yo tenía que hacerle la guía de audio y la guía de video sí bueno yo se las se las voy a hacer para mañana gracias Rosita normalmente yo entrego una guía que tiene del lado izquierdo las instrucciones de audio y del lado derecho la de video y para el padre nuestro no la hice ya me acordé esa era la cosa que faltaba para tener este plan ahí vas a ver todas las instrucciones en el audio no se debe escuchar la pista se graba con audífonos y en el video es al revés sí se debe escuchar la pista para que yo pueda sincronizar después las imágenes con el audio porque no se puede sincronizar la imagen muda la imagen muda olvídense se pasa uno horas tratando de sincronizar los videos así que gracias Fernando de nada pero voy a hacer el memo a mí se me olvidó esa onda y ahí voy a aclarar todo eso solo definamos hoy el tema de que falta que sería el color de la ropa y luego ya le podemos dar viaje yo creo que si sería negro todo Fernando porque creo que las imágenes que están ahí las personas utilizan ropa negra si en este video es negro ¿ya hay una opinión? ¿algo más? Fernando yo yo si habla tú primero después voy a hablar yo gracias sobre lo que usted mencionó mira la lamparita que mostró yo no creo que lo voy a poder comprar pero tal vez de usar una linterna de teléfono si es que me alentra un video si si lo que tengan si linterna de mano linterna de teléfono otras veladoras la luz del poste de la esquina lo que tiene pero podría compartir fíjense que cuando se enfoca uno con una luz por ejemplo el teléfono o un foco que tengamos en la casa es una luz dura porque nos iluminaría demasiado entonces lo que se puede hacer es que si tienes un papel calco o si tienes una hoja de papel de hojabón ¿verdad? de las blancas que utilizamos normales la pones enfrente de la luz para que esa luz sea más suave en tu rostro porque si es muy dura te enfoca mal y sale mal la grabación entonces eso si quieres ver yo te puedo apoyar en en algún de esos tips que y tú los apuntas a lo que nos vas a enviarte el video sí, sí está bien me mandarías algo escrito o qué y ahí la miras y me decís mira esto sí funciona o esto no funciona o hacerlo de otra manera para que yo te puedo apoyar en eso perfecto bienvenida la ayuda perdiendo y esto profe una pregunta y disculpe por zoom no se podría hacer como la pequeña grabación digamos y montar poner así como el fondo negro que usted tiene igual ahorita estaba viendo yo ¿verdad? yo creo que se puede hacer ¿verdad? hacer como el video y utilizar ya sea la linterna y ponernos como el fondo ¿verdad? no sé ¿verdad? buscar más que todo como forma puede ser puede ser lo único que los videos en zoom quedan con una calidad bastante baja ah ya así como muy pocos pixeles yo lo hice ya un par de veces yo encantado porque no tengo que ensamblar videos y es un ahorro de trabajo tremendo pero la calidad de la imagen es diferente también también otro programa que es muy bueno profe fíjese que es el Filmora Filmora 9 entonces también es el puede poner unos fondos negros y ahí puede darle también como esos efectos ¿verdad? sí tener razón ahora lo que sí pueden hacer ustedes es grabarse ustedes usando zoom con sus cámaras sus computadoras yo he grabado algunas veces así pero tienen que hacer las pruebas con la lámpara como está diciendo Heidi la vela etcétera etcétera a ver si les si les funciona Fernando yo opino de que sería muy buena la opción la otra opción que decía la otra compañera porque pueda de que no vaya a salir todo parejo y que vaya a salir disparejo porque porque para obtener ese efecto que se ve en el video tiene que tener mucha ayuda sí así es tienen que haber alguien ahí apoyándoles o tener algo para agarrar una lámpara algo para agarrar el teléfono es es necesario tener ayuda o tener un par de dispositivos o serchas arregladas por ahí la creatividad de cada uno lazos colgaz con un lazo el teléfono por ahí la lámpara no sé pienso que se puede solucionar lo que más me preocupa es el audio hagan bien su audio y el video estoy seguro que se va a solucionar porque nos quitamos la presión del audio así que pienso que todo tiene solución no nos desanimemos por los retos sobre eso yo era licenciado maestro perdón yo utilizo esto para grabar que aquí coloco la cámara pero yo era que a veces no me queda entonces le tengo que poner un montón de libros para que me quede claro sí ahí cada quien con lo que tenga en casa ¿verdad? yo hace unos días fíjense que grabé un video poniendo el teléfono en un árbol porque iba a grabar un animalito y y andaba en el barranco barranqueando vaya que hacer y y mi mente dije ay no traje mi mi trípode no traje mi selfie stick no traje pero si en el campo eso no existe y la solución fue ah bueno fui a buscar una una horquilla ahí en un arbolito me costó ahora se me caía y la grabé pero logré grabarlo y si no les voy a decir lo que les digo a mi a mis hijas cuando no solucionan algo porque cuando los jóvenes quieren solucionar algo lo solucionan a como hay lugar cuando no quieren solo pretextos son te lo digo googlealo youtubealo busca un tutorial así como miran youtube para muchos otros temas no se puede como hacer un atril improvisado para teléfono ahí salen cerchas salen palitos salen lazos salen de todo el internet ahora es una maravilla para eso bueno entonces repasando fondo negro ropa negra velas y luces laterales para poder grabar del costado así es me faltó algo bueno como estamos dejando todo esto grabado y yo estoy subiendo los videos más o menos a la semana siguiente de cada actividad si alguien tiene dudas pues puede repasar en nuestro youtube esto vamos a ver hay unos mensajitos en el chat jordan una pregunta si candela no te oís muy suavecito muy suavecito vamos a grabar todos para el mismo lado eh quien va a grabar para que lado me gustaría dividirlo para facilitarme la la cosa pero si no tiene razón paula que las aplicaciones de edición pues permiten girar los las imágenes solo que pues quiero reducir al máximo el estrés porque tengo varios videos en proceso y que ya debo estar sacando a luz así que si pero más o menos la mitad la mitad para aquí la mitad para allá pues buenísimo Fernando eh para definirlo lo de las velas podríamos entenderlo eh vela veladora veladora de 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 vasito o candela o algo porque pueden haber diferentes es candela candela si es candela no es vela yo he estado diciendo vela por no sé de la manera automática pero no es no es es candela es candela sí porque como está en el video exacto como está en el video una tampoco es un sirio pascual no van a ir a agarrar un sirio que parece vela a ver si dejaría arjona se terminó se acabó todas las de Centroamérica Fernando pero usted está diciendo velas es vela una o sea uno con agarrando una vela y ya sí una candela candela échele candela Petriz así es algo más sí yo no estuve se me había cortado la vas a disculpar no hay problema bueno lo que estoy entendiendo es de que se van a poner una vela bueno acá le decimos vela vamos a quemar la casa no le decimos candela pero bueno si no yo termino haciendo una fogata acá acá le decimos vela no le decimos candela porque si en serio ya se quema mi casa qué significa candela allá en Perú y candela pues ya es el fuego en sí el fuego por en el el fuego la parte candela es la que es un tubito largo una velita claro y vela es la que viene en un vaso o en un recipiente para ponerlo en las imágenes o en los retablos en los altares que sea ah ok ok acá vela le dicen pues a la común no a la que como a la que ustedes le dicen candela ya pero yo había pensado como que era más fácil comprarme un tipo sirio que hay unos blanquitos así que tienen más grueso la base entonces se puede parar solita y sin necesidad de agarrarla pero si dicen que o sea vale sacarle al sirio toda la decoración y la agarro ahí también si lo importante es que se vea tu rostro con la iluminación y la imagen de la de la llama al frente ah ya de perfil va a ser de perfil si para agarrar el mejor perfil correcto se fregaron porque no sé no me gustaría entrar a discutir a quien le gusta su perfil derecho y a quien su izquierda porque a la gran puchica eso va a ser un lío mejor yo los distribuyo y les pongo fulano para acá citano para allá y no nos hacemos bola si lo van a decir es que aquí tengo un lunar aquí tengo un agujero de una espinilla aquí no sé si por favor eso es muy importante yo les hago una distribución para decirles de qué manera me lo manden pero las generales las que son comunes pues ya las discutimos entonces Heidi me va a mandar algunas sugerencias yo voy a elaborar el memo para recordarles cómo grabar el audio anticipar cómo vamos a grabar los videos lo mando más tardan mañana en la noche y así ustedes tienen del sábado al miércoles para para grabar audios y videos todavía podemos hablar el otro jueves sobre el tema hacer algunos cambios adaptaciones y grabaríamos videos del próximo jueves en adelante vamos Oscar te miro muy callado papayito vas a conseguir ahí tu tela negra no ahí donde estás creo que funcionaría pagando que te presten una sotana ahí en la parroquia en Oscar en la parra que se consigue pelas negras sabes que te puede servir una cómo se llama eso que es un sarán del vivero lo pones ahí en la en la pared pero tiene una puerta negra pero ya está cerrada si tengo si tengo sarán si yo sé por eso te digo bueno ahí cada quien verá que voy a probar yo voy a grabar también mi video y voy a grabar mi audio también para este proyecto así que me toca también enfrentarme al reto bien creo que es suficiente con el tema si no hay dudas sobre sus grabaciones vamos a a cantar un poquito de la canción un unísono patria querida supongo que hoy si la imprimieron y si no la imprimieron se jodió digo se fregaron y ahí va a decir la otra palabra la guatemalteca igual se las voy a proyectar aquí el día de ayer practicamos la canción con los alumnos de práctica docente uno porque fíjense que les propuse y creo que si lo vamos a lograr que hagamos un proyecto integrado para esta canción como va a ser al unísono es algo muy sencillo creo que lo podemos aprovechar me está sirviendo con los alumnos de práctica docente por el tema musical el tema motivación el tema de hacer algo diferente así que aquí está les voy a compartir en el whatsapp que ayer se la convertí a una fotografía la letra con las anotaciones y recomendaciones que nos hizo vero la semana pasada ahorita se los voy a mandar y además el cifrado que yo estoy usando ahí está en sus whatsapp y lo voy a compartir en pantalla aunque creo que por el tamaño de la pantalla no sé si lo van a lograr leer vamos a ver aquí está lo miran si se lee perfecto voy a solo dejen arreglar mis mis chunches de audio aquí para donde tengo mi teclado me voy a quedar un poco de lado porque tengo mi teclado aquí a la izquierda y ese perfil no mucho me gusta pero ni modo es mejor mi otro perfil vamos a ver aquí vamos el piano tenemos que cambiar al piano vamos a subirle un tono a ver cómo nos va y luego me comentan de acuerdo si tenemos tiempo ay ya son las ocho y media perdón no me había fijado ustedes lo siento pero a ver probamos sobre el principio me dice cómo les queda de la tesitura y así a que no me detenía contemplarte a que olvidarte hasta la sensación de disfrutarte si creo que está mejor ¿verdad? si bastante bueno bueno entonces vamos a hacer eso pero yo lo altero aquí electrónicamente igual para los que quieren tenerlo todo claro perfecto lo voy a subir a la mayor en lugar de sol y así queda un poquito más cómodo para los que tienen voces agudas bueno señores me pasé un minuto nada más noticias para despedirnos buenas o malas no bien yo termino que siga mejor que siga mejor Hugo y que no sea COVID sí gracias no pase a más cuídense y cuídense mucho porque nosotros tuvimos ahorita un caso en familia hoy nos estaban contando que como que hay varias cepas nuevas personas se contagiaron un primo y su esposa se contagió o sea el domingo tuvo contacto con la persona y hoy salieron positivos o sea ya ni siquiera son cinco días ya ni siquiera son quince días siete días o sea cuatro de la misma familia wow o sea que cuídense mucho sí gracias yo asumí que sí porque las dos personas que estuvimos sí salieron positivas las dos personas entonces yo porque no encontré la no encontré la prueba pero casi que asumí que sí porque las dos personas salieron positivas y son los mismos los mismos síntomas entonces estoy con el mismo tipo de medicina y y y bueno ahorita esperando afortunadamente ya de los tres incluso los síntomas ya empezaron a bajar por la medicina ahorita nada más el el reposo quería buscar más dónde hacer la prueba pero al final solamente en lo privado era como trescientos que sales de la prueba entonces mejor decidí que asumir que sí porque pagar trescientos que sales porque me digan que sí de todos modos tengo que estar en la medicina después entonces mejor de una vez lo 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 toma ahí pero 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 va 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 resolviéndose yo creo que la parte más complicada de los síntomas ya 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 pasaron que fueron los dos dos tres días anteriores ya hoy a veces la la estaba tomando un tipo de medicina que me flujaba flemas entonces por momentos me da dos pero es porque está sacando toda la flema prácticamente entonces no es no hay dos de garganta ni nada el el gusto ya creo que sí lo perdí un poco hoy en la hoy en la al mediodía estaba se me había ido el hambre totalmente no 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 me dan deseos de comer pero hoy ya ya comí con un poquito más de deseos pero sí me costó un poquito saborear la sentir sentir el sabor de la comida digamos lo sentí pero muy leve entonces yo creo pienso que sí que sí están todas esas características sin embargo ahorita a seguirme cuidando y pasar estos días guardaditos pero gracias gracias a todos me despido con un anuncio mañana estrenamos video con camerata les agradecería que nos ayuden a recompartirlo a redistribuirlo ha sido un proyecto bastante fuerte y el video quedó muy bonito el audio también pero ya el conjunto del video y el audio está impresionante y todo legal es la primera vez que hacemos un proyecto pagando derechos de autor y todo lo que corresponde así que los invito a verlo mañana a las 7 de la noche se abre el el video en YouTube y en Facebook de camerata listo yo les mando esto por los whatsapp o tal vez calmítanmelo me hace favor de mandarlo que no se me va a olvidar o el link de una vez de de nuestra página si lo pueden comprar yo le voy a meterlos a la sala bien gracias a todos Fernando feliz noche Fernando Rodolfo Gómez no está asistiendo no hace muchos días perfecto era cumpleañero si luego está Jairo que era el 19 de mayo creo que tampoco estaba no ya no entonces seguimos con don Hugo Giron ojalá ya para la fecha ya pueda distinguir el tequila y el ron así ya se te puede dar el abrazo mejor si no los puedes distinguir así te los pasas no hombre hay que saborearlo si no qué chiste gracias Beatriz buena noche a todos feliz noche feliz noche a todos bendiciones bendiciones se cuidan feliz noche feliz noche noche